Entonces, no podemos no tener en cuenta, en cuanto a la naturaleza de la acción, a la gravedad de la misma, al peligro, al posible riesgo que vivió ocasionado, que en la imputada Primera Guerrero se encontraba en ese momento, bajo el regio del millón occidental. Y gozando de este beneficio, porque tenía hijos animales de los cuales le había sacado, no encontró mejor idea que seguir veintiéndose. Con lo cual ha demostrado un desprecio total y absoluto, no solamente al beneficio del carril que se ha acordado en ese momento, sino a la posibilidad de dejar de volver a este tipo de actividad inicia. Es decir, una, condena a Viviana Guerrero, que es más datos personales, ya que va a ser auto, a la pena de cinco años y seis meses en prisión ejecutiva y en el servicio del millón occidental, que es más importante. Más la multa, que en virtud de la nueva normativa legal se impone, y que el tribunal consigue pertinente, y será legal residente por primera vez en autos. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.